Muy bien, continuada en esta segunda mañana, aquí por la pantalla de Albert TV, vamos a tomar contacto con Germán Ocampo, que es Secretario de Administración de FESTRAM, de la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia, porque está anunciado un paro para esta semana, jueves y viernes, situación que ya viene con un reclamo planteado desde hace algunas semanas, todavía sin respuesta. Bueno, Germán, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día. Gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, por ahora el paro está confirmado, digo, ¿no? Más allá de que hay una instancia todavía de negociación, pero la medida está lanzada. Sí, así es. La medida ya ha sido comunicada a todos los sindicatos de la provincia, así que día jueves 27 y viernes 28 de esta semana vamos a estar con medidas de fuerza de paro total de actividades. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, fundamentalmente FESTRAM ha venido reclamando de hace un buen tiempo por las prestaciones de la obra social IAPOS. Hay un reclamo que es un informe de trabajadores municipales y comunales de toda la provincia en el servicio que reciben respecto a la obra social IAPOS. muchísimas deficiencias, muchísimos abusos, y bueno, hemos tratado de trabajar junto al gobierno de la provincia a través de las autoridades de la obra social para tratar de mejorar esta situación y la verdad que no hemos podido avanzar. Y la otra cuestión puntual es el tema de los incrementos de las asignaciones familiares, que también es una demanda de muchísimo tiempo de parte de FESTRAM, que creemos que tiene que ser actualizada, mejorada, porque la verdad es que se han vuelto por los montos que hoy se están percibiendo, los trabajadores municipales están percibiendo, la verdad que no tienen ningún sustento razonable, digamos, los importes que hoy presentan. Digamos, no fueron subiendo a la par de los acuerdos paritarios, digamos, quedaron estacionados esos montos. Correcto, correcto, y creo que la vara en este sentido lo marca lo que paga Nación en concepto de asignaciones familiares, que estamos hablando, por ejemplo, en la comparativa de una asignación por hijo, en el orden nacional estamos hablando de 11.400 pesos y en el orden provincial estamos hablando de 780 pesos. Esa es la diferencia, estamos hablando de que el porcentaje o lo que paga Nación es 10 veces más que lo que se paga en el orden de la provincia. Incluso tenemos algunas asignaciones, le decía el otro de un periodista, tenemos asignaciones de montos que ya en dinero ni siquiera se encuentran a la calle. Hay asignaciones por escolaridad de 9 pesos. No guardan ninguna razonabilidad, en consecuencia entendemos que el gobierno tiene que tomar cartas sobre este reclamo y resolverlo de manera rápida, más con la crisis económica y social que estamos viviendo, donde los trabajadores sabemos que son de los que... A ver, si lo tenemos a Germán, se nos cortó momentáneamente, seguramente ahora lo vamos a recuperar. Una breve interrupción, nos quedó congelada ahí la imagen, perdimos momentáneamente el audio. Seguramente en un instante lo vamos a estar recuperando. Estamos hablando con Germán Ocampo, que es referente de FESTRAN, Secretario de Administración de la Federación. Creo que ahí lo tenemos de vuelta. A ver, ahí está Germán. Se había cortado momentáneamente ahí la emisión, temas de conectividad. Sí, sí. Digo, la pregunta es... No escuché tu pregunta. No, digo, la pregunta es, ¿de quién depende el tema de las asignaciones familiares? ¿Es algo que puedan resolver los municipios y comunas por su cuenta o se requiere alguna medida provincial? Bueno, en cuanto a la composición histórica de cómo se ha llegado a este punto y que hoy por hoy el gobernador disponga los montos y las asignaciones familiares para municipios y comunas, ha venido de una situación donde cuando no había un régimen municipal, se adhería, los municipios y comunas adhirieron, digamos, al régimen de la provincia, ¿no? A la ley provincial de asignaciones familiares. Sí. Pero bueno, hoy por hoy está la posibilidad, no hay ningún impedimento, de que si un municipio lo puede hacer, un grupo de municipios también lleven esta problemática a su representación de la paritaria provincial, que es la ley 99-90. Ahí lo perdimos momentáneamente otra vez a Germán, a ver si lo tenemos. Bueno, estamos con algún problemita ahí de conectividad. A ver si podemos restablecer la comunicación. ¿Te tenemos ahí, Germán? Se congeló, se congeló. Bueno, a pesar de que no está tan fresco el día, hoy se nos congela. Lo escuchamos ahí, lo escuchamos muy entrecortado y se nos congela la imagen. A ver si lo recuperamos. A ver. Bueno, por el momento no tenemos la mejor conexión, por eso se nos está cortando el diálogo con Germán Ocampo. Igual, para destacar, para ir resaltando, ya lo vamos a recuperar. Digo, el paro está lanzado, está determinado jueves y viernes. Tema IAPOS, en servicio de la prestación de la obra social, que hace muchos años que venimos escuchando quejas y reclamos, que evidentemente se han extendido a toda la provincia por eso esta determinación. Y el tema de las asignaciones familiares, que lo contaba, es un absurdo, ¿no? 700 pesos de asignación familiar cuando a nivel nacional se están pagando 11.000. La verdad que 700 pesos es algo irrisorio, casi que ni se justifica la presencia de ese monto, de ese supuesto beneficio, porque ni lo es, digamos, con ese monto de dinero.